La platica no emborracha, pa' que tanto me mereque Me corremos a pistear, hazme cal ese pariente Tráigase unas cuantas dejas, pa' ser un merequete Que quiero ponerme bien loco, cinco días amanecerme ¿Dónde quedó la bolita? Que la pasen, que la pasen Ya me estoy yendo pa' abajo, por favor quiero activarme A la niña loca la traigo, parezco Rodolfo el reloj También ando en las alturas Pero enojan los trineos Y hasta los USA, hasta San Bernardino Ahí va mi compa Chano, mi compa Luis, poderosos Vamos todos a ambientarnos, que se sientan a loquera Entre todos al refuego, que nadie se quede afuera Disprolando de un whiskyto, este lindo sabadito Yo con morritas y aditivos, nos ponemos bien bonitos Soy feliz con mi nariz y también con mi garganta Mi nariz me da alegría, mi garganta me la pasa Llevo la hora del romance, arremangaré a la abuela De ahí le doy a la chaparra Y sigo con la morena La platica no emborracha, pa' que tanto me mereque Mejor vamos a cristiar, haz de cales de pariente Tráigate unas cuantas viejas, pa' hacer un merequete Que quiero ponerme bien loco Cinco días amanecerme Disfrutando de un whiskyto, este lindo sabadito Con morritas y aditivos, nos ponemos bien bonitos Y hago la hora del romance, arremangaré a la abuela De ahí le doy a la chaparra Y sigo con la morena Puro Twins, Culiacán Hay que ver